Eso, dame muchos escuditos Por favor ¿De aquí arriba que hay? Nunca he subido hasta acá ¿Y esto? ¡Vamos luego! La peor muerte La peor muerte La peor muerte La muerte más estúpida La muerte más estúpida O sea, por agarrar esa mierda Que no sepa que era Caer en el...